Baila a la vida, yo va, yo hago mal la vida, yo va Baila a la barriera, yo va en mi vida, cantaré, la rosa es mi camina Baila a la barriera, yo va en mi vida, cantaré, la rosa es mi camina Con vos voy a vivir, cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Con vos voy a vivir, cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. Con vos voy a vivir, cantaré a mi Señor, por la eternidad me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. Deja ponle a mis piernas manos, al mirar de tu carácter me alabaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!